La Cámara de Diputados evalúa cómo modificar la reforma constitucional del Poder Judicial debido a una contradicción vigente. Veamos. Hay contradicciones en la recién aprobada reforma constitucional al Poder Judicial, pues en dos artículos se establecen mecanismos contrarios, reconoció Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena. Un grupo trabaja para resolver el tema. Estamos revisando todo el paquete legislativo en materia de sistema de justicia, procuración y administración de justicia. Estamos reunidos, somos constituyente permanente, somos el Poder Reformador. No hay ningún problema, en cualquier momento se puede presentar. Ofreció solución al asunto. No, esas aparentes contradicciones se van a resolver. Este, obviamente existe, pero la forma de elección ahora con la ley secundaria, si la leen, tiene un procedimiento muy amplio para determinar todo un proceso. Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara al Senado las propuestas de reformas a las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, Monreal aseguró que podrían sesionar en la Cámara de Diputados esta misma semana para aprobarlas. Marco Fragoso para Heraldo Media Group.